¡Que ole vigis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, así como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura El día de hoy les traigo lo que es una partidita de demolición, pero de demolición casual Así es como se le ha estado de hace bien llamando a este modo, o bueno por lo menos yo así le llamo a este modo Que pues bueno obviamente no es ranked, sino simplemente es demolición, así nada más Entonces como no es ranked decidí decirles así de demolición casual Así es de que pues bueno el día de hoy les traigo lo que es una partidita chicos Que pues bueno lamentablemente, lamentablemente pues bueno ahí están viendo lo que es el gameplay de fondo Que pues bueno la verdad es que empezaba bien, empezaba bien lo que era el video y todo ese rollo Pero el uso a distancia se empezó a trabar bastantísimo, se empezó a trabar muchísimo Y pues bueno obviamente se apagó o bueno más bien se desconectó de la consola en distintas ocasiones Por lo tanto pues bueno la primera ronda pues si se ve así como que pues bueno muy pausado Pero pues bueno los voy a dejar ya sea bien con lo que es el último clip que alcancé a rescatar Y es que la verdad fue una super jugadota ya que pues bueno habían matado a todos mis compañeros Y me había quedado literalmente, bueno no literalmente pero me había quedado yo solo contra los cuatro Y que la verdad ni siquiera me había dado cuenta sino hasta que ya vi que estaban todos eliminados Y ya nada más me estaba echando el ram yo solito contra los otros dos que me faltaban Así de que pues bueno espero que les guste lo que es la partidita chicos Espero que les guste lo que es la partidita El primer pedazo este que van a ver El primer pedazo que van a ver pues obviamente lo pude rescatar ya sea bien del play Pero pues bueno ya el resto de la partida la descargué ya sea bien de lo que es mi canal de Twitch Que ya saben que hago directitos casi todos los días El link aquí abajo lo van a encontrar para la gente que me quiera visitar Y que me quiera aunque sea pasar a saludar Muy bien así de que pues bueno chicos espero que les guste la partidita Espero que la disfruten Espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que se agradece bastante Que por cierto después de que pues bueno no logré solucionar el problema del uso a distancia Tuve que activar la capturadora y es por eso que pues bueno voy a seguir trayendo videos A 30 FPS 720 Porque pues bueno de repente el uso a distancia falla Cuando los pueda traer a mayor calidad pues bueno mucho mejor Muy bien así de que pues bueno chicos los dejo con el videito Espero que lo disfruten Cuídense mucho pasenla chido Visiten su nalga derecha Yo soy el Chavid y nos vemos Hasta la próxima Adiós All targets eliminated Great work Tratación Tres 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues bueno, hoy lo tendríamos que hacer con la capturadora, chicos Entonces de nada, o sea, de todo bueno se hace uno, güey Si es que el otro güey también se andaba peleando, güey, no mames Mira, este güey ni se da cuenta, güey, mira Todo Twinkie, güey, todo Twinkie, güey ¿A dónde vas si no tienes la bomba, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad, si no... La verdad, si no me da falla, la neta Si no me da falla... O sea, ¿cómo, güey? ¿Vengo a plantar hasta acá, güey? ¿Y vengo yo solo? ¡Hasta madre, güey! Estos güeyes de plano nada más no bajan nada, güey No me la creo, güey, la neta, güey Es que si vienen por aquí, güey, voy a tener más espacio No, güey, no mames, güey ¡Demonios, demonios! Es que creo que ese pendejo... Creo que ya se quedaron FK, güey Creo que ya se quedaron FK esos pendejos, güey ¡Vengan! Pues no creo que sea tan fácil Güey, la neta La neta no creo que sea tan fácil Güey No, y luego bajan a mi compa Güey Y luego bajan a mi compi Güey No, pues está cañón Güey, nada más güey Bueno Si están perdiendo se van Y buscan otros para jugar Y si van ganando igual abandonan Por no hacer un águila Twitch se ve raro Sin Fortnite, güey Pero un descanso no cae mal ¿Cómo que Twitch se ve mal sin Fortnite, güey? No entiendo ¿Cómo que sin Fortnite, güey? No entendí eso, mi querido Ayan ¿Cómo que sin Fortnite, crack? ¿Cómo que sin Fortnite se ve mal sin Fortnite? No entiendo, güey O sea, todos tienen hasta las 10 de la noche para jugar y ya, güey O sea, no No entendí, güey O sea, no entiendo, güey Deathal out Enemies planted the bomb Stop them Utility out Ha 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 I've got the objective ¡Suscríbete! 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 guayneta jajajaja no maa guay Estoy en el objetivo Bomb de fear ¡Gracias!